¿Qué es la idea de la empresa? Las condiciones de ofrecimiento o de acuerdos con nación y con provincia para los subsidios próximos para el próximo año. Entonces eso se nos está complicando porque por ahí me han dicho, bueno, se va a llamar a licitación, no hay ofrecimiento para llamar a la licitación, es decir, no sé qué puedo ofrecerle a la empresa para decirle, mire, presente sea esta licitación. Se están en estos tiempos, en estos días, semanas y estos primeros meses del año se están definiendo cómo van a ser los nuevos subsidios y cómo se implementarán. Hay dos posibilidades que han analizado. Una es no otorgar subsidios a las empresas, pero sí otorgar subsidios a los pasajeros, a los usuarios. Por lo tanto serían subvencionadas las tarjetas magnéticas. Esa puede ser una variable, pero todo eso lo están evaluando, entonces no hay una definición muy clara como para poder hacer un llamado general. Por lo tanto, en este momento, justo estaba terminando de completar unos datos nuevos que me ha pedido Nación, que tengo que subir a la plataforma de la Comisión Nacional de Regulación de Transporte, con los datos de la empresa y ver nuevamente, de sentarme con la empresa y de ver qué posibilidades tenemos de que puedan continuar prestando el servicio. Pero no es tan fácil las cosas. Los subsidios llegan atrasados, se ha pagado junio, julio, creo, y ahí ha quedado pendiente. Es decir, está complicado. Es un tema que nos preocupa para poder prestar el servicio y le preocupa obviamente a la empresa porque está perdiendo plata. Ellos sí recibieron subsidios municipales y los de Nación les han dicho que los de este mes a la empresa Jacobsen por el transporte urbano, se lo van a acreditar en el primer periodo del año que viene. Y que eso es lo que estoy cargando ahora, que me están pidiendo. La empresa me dice que está muy comprometida, que realmente está muy comprometida. Los números son reales porque tienen todo un sistema informático de pasajeros, de kilómetros recorridos, con sus equipos de mediciones que tienen. Así que está claramente que está muy difícil. Pero bueno, vamos a hacer todo el intento posible desde el municipio para que el servicio se pueda continuar. No se está utilizando tanto como se esperaba. Varias pueden ser los motivos, pero bueno, ellos también los están analizando, hicieron unas modificaciones del recorrido. Pero es muy complicado, pero no solamente en Eskele, no nos sirve tampoco llorar por la pena ajena, pero como dependen en gran parte de los subsidios nacionales y provinciales, y esto está ocurriendo en todo el país, entonces está pasando generalizado. Es decir, hay empresas que están cerrando, hay otras que están apareciendo, hay otras que se están acoplando. Es un tema general. Se han modificado la forma de entregar los subsidios a las empresas. Los montos más grandes y los mejores subsidios quedaron en Buenos Aires, y para el resto del interior estamos así, en estas condiciones. Todo el resto del interior está en estas condiciones. ¡Gracias!